Esta canción se llama, muy contingente también de Violeta, se llama Hace Falta un Guerrillero. El más preciado Laurel, de niño, de niño le enseñaría lo que sé, lo que sé tiene que hacer. Cuando no, cuando no venden la patria, como si, como si fuera el filer. Quiero un hijo guerrillero y quien la sepa defender. La patria, y la patria ya tiene el cuello, la soga, la soga de Lucifer. No hay alma, no hay alma que la defienda, ni obreros, ni obreros, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Me abrigan, me abrigan las esperanzas que mi hijo, y que mi hijo habrá de nacer. Con una, con una espada en la mano, y el cura, y el corazón de Manuel, para enseñarle al cobarde, amar y corresponder. Las lágrimas, las lágrimas se me caen, pensando, pensando en el guerrillero. Como fue, como fue Manuel Rodríguez. Debieran, debieran haber quinientos, pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. Repito, repito y vuelvo a decir, cogollito, cogollito de romero. Perros débiles, perros débiles mataron, a traición, a traición al guerrillero. Pero no podrán matarlo, jamás en mi pensamiento. ¡Suscríbete! Perros débiles mataron, a traición al guerrillero.